Gracias por ver el video. ¿Puedo hacer una pastilla que pueda ayudarle? ¿Qué podemos hacer? Hay un pasajero que se siente muy, muy, muy mal. Ni siquiera me responde. Yo estoy pensando darle un vaso con agua y ver qué pasa. Tranquila. ¿Se lo has comunicado a los demás o al capitán? No, no, si esto acaba de pasar justo ahora. Mira, lo que podemos hacer es dar un aviso por línea interna a ver si nos dicen cómo actuar. Ok, está bien. ¿Qué te dijo? Pues dice que va a dar un aviso por megafonía a ver si hay algún médico a bordo que pueda venir a ayudar. Ok. Que no viene nadie. ¿Qué vamos a hacer? Es cosa tuya. Es el pasajero al que estabas atendiendo. Tú verás. Pero yo te voy a ayudar, compañera. Muchas gracias, señorita. ¿No se imagina lo mal que has sentido después que despegamos? ¿Usted ha comido algo que le ha hecho daño o está viajando con alguna enfermedad? Creo que han sido mareos y la temperatura baja de la cabina. Nada más. Le agradezco su ayuda. Estamos aquí para servirle. Si se vuelve a sentir mal, no duden en llamar. Se lo agradezco. El pasajero ya está bien. Bueno, suele que estar atentas para que no se presente otro problema de estos. Claro que no. Yo voy a estar pendiente de él. El capitán dijo que preparemos el protocolo de fumigación para estar prevenidos. Eso no va a ser necesario. ¿Ya le está bien? No. 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 Sí. No. 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 Gracias por ver el video.